El tren podrá llevar y traer a quienes hagan la romería este jueves y viernes. Cada 35 minutos, a partir de las 7 y 40 de la noche de este jueves, un tren saldrá de la estación del Atlántico en San José y otro simultáneamente desde la estación de Cartago. La última salida de este horario especial será a las 12 del mediodía del viernes 2 de agosto. Con esta medida, poco más de 21 mil pasajeros podrán movilizarse en tren durante las casi 16 horas y media en que se brindará el servicio. Incofer habilitará el servicio de pasajeros entre Cartago y San José durante los días de romería. De manera continua, desde las 7 y 40 pm del 1 de agosto hasta el mediodía del 2 de agosto. Las salidas están previstas cada 35 minutos desde la estación de Cartago y desde la estación del Atlántico, haciendo todas las paradas en el recorrido. Invitamos a los romeros a utilizar los servicios de tren para regresar a sus hogares. Tres 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 de tren para regresar a sus hogares.